Estamos hasta ahí. Cuando tú te lo tomas, tú experimentas un sentimiento de juventud. Te sientes como si eres de juventud a 10 o 15 años. Duermes mejor, sientes más energía, te sientes con menos inflamación en las articulaciones y en los músculos. Te levantas con más energía. ¿Está bien? Aparte de eso, te voy a decir, mira, mi madre vino a Puerto Rico, mi mamá vive hace 10 años en Lakeland, en la Florida, y lo primero que hizo para inaugurar el aeropuerto fue caerse de boca el Día de las Madres. Y se cogió todo esto y se lo hinchó. Y es, wow, qué bueno tú vienes a Puerto Rico, vienes aquí a caerte. Supaya que vienes de vacaciones a ver a tu nieta y a disfrutar conmigo. Pero rápidamente, al que no sabe qué fue lo que yo hice, como yo sé que la arquera activa desinflama, yo les regalé 12 botellitas y se las dejé en el hotel en San Juan, en un hotel en San Juan, no va a darle promoción al hotel. Y le dije, tómate dos botellitas todos los días. Cuando yo voy al segundo día, y ella no se podía mover, cuando yo voy al segundo día para que compartiera con su nieta, ¿verdad? Yo la veo a ella que está sentada y tiene la pierna así cruzada y se está recortando las uñas de los pies. Y yo me quedo. Ay, Dios, ¿ya no te duele la jodilla? No, tú me diste eso y se me quitó. Esta mañana me llamó a las 8 y 12, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Para no ser tan específico, a las 8 y pico. Y me dice, mira, dame la dirección para yo mandarla a comprarlo a internet, porque eso que tú me diste en Puerto Rico me tiene a mí sin dolor y sin nada ya. Y ya allá en Leiland, mi hermana, que tiene 32 años, su prometido y mi mamá van a empezar a comprar, ¿qué? Sus botellitas de Arkea Activa, marca Evolve, que tiene unos ingredientes adentro para sentirte saludable. Y lo mejor de todo es que luce, se ve y sabe como agua, que no hay que estar probando.